Provociones y representaciones artísticas a turno duro Tal vez podrás imaginar o estés pensando que yo ya no te amo Que yo no me acuerdo ya de ti o que quizás ya te he olvidado Pero la realidad de mi amor me duele tanto el corazón cuando peleamos Pues tan solo de imaginar que a mi lado nunca volverás Gritarle que te extraño, quisiera mi amor Y es que no puedo ya vivir sin ti Sin tu sonrisa Sin la luz de tu mirar mi amor Sin tus caricias Con la mano en el corazón Te pido disculpas Pues tú eres toda mi razón Y si tengas solo algún dolor Hoy te pido perdón Y es para ti mija Banda Cali Y es que no puedo ya vivir sin ti Sin tu sonrisa Sin la luz de tu mirar mi amor Sin tu sonrisa Sin tus caricias Con la mano en el corazón Te pido disculpas Te pido disculpas Pues tú eres toda mi razón Y si tengas solo algún dolor Hoy te pido perdón Yo te pido perdón Yo te pido perdón Yo lo amo Y yo se que no puedo ya vivir sin ti